Pon una luz tenue. Enciende una vela. Ponla en un lugar que puedas verla. Y túmbate en la cama. Siéntete cómoda. Escucha el silencio. Mira la vela. Contempla la llama. Fíjate en sus colores, en cómo oscila. Respira profundo y cuenta mentalmente conmigo. Coge aire y manténlo. Uno, dos, tres. Suéltalo. Otra vez. Uno, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. Lentamente me cerrando los ojos. Pero en tu cabeza sigue visualizando la vela. Imagina que la tocas. La coges. Y caminas lentamente en la oscuridad guiándote por la suave luz que proyecta. Poco a poco la oscuridad se transforma y vas adentrándote en un precioso bosque. La luz va apareciendo y ya no necesitas la vela. Los árboles son de un verde intenso y huele a tierra mojada y a flores. Se siente la humedad y el frescor. Descálzate. Siente la hierba blanda, suave y húmeda bajo tus pies. Mira al cielo. Es azul claro. Y los rayos del sol se cuelan entre las ramas frondosas de los árboles. Camina despacio. Contempla. Siente cada pisada. Escucha el crujido de tus pasos. Los árboles se van separando hasta formar un arco. Y en medio descubres un sendero. Camina por él. Imagina lo que ves a los lados del camino. Y disfruta del paisaje. Disfruta. No tienes prisa. No tienes prisa. No tienes prisa. No tienes prisa. Porque no tienes prisa. la puerta. Mira tu forma ideal. Mirándalo de fuera. Imagínalo como quieras. Cada detalle, cada elemento que aquí existe te hace sentir bien. Dibuja en tu mente todo lo que necesites para crear tu paraíso. Una vez creado, entra en él, disfruta de cada estímulo, cada color, textura, olor, todo lo que has creado es tan perfecto que te sientes libre, feliz, valiente, sana. Nada malo puede pasarte aquí. Estás a salvo. Nada te preocupa. Solo eres feliz. Inmensamente feliz. Gracias. 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 Gracias.